Hola a todos, en este nuevo video voy a hablarles un poco sobre el circuito magnético y el circuito magnético es aquel que nosotros vamos a utilizar o aquel que se utiliza para la construcción de las máquinas ya sean máquinas estáticas o en movimiento y en este caso las máquinas estáticas que vamos a utilizar son los transformadores o las que vamos a empezar a estudiar para ello vamos a recordar, vamos a repasar aquí tres, cuatro términos principales A sub C, que es el área de la sección transversal del núcleo viene siendo un corte que yo realizo sobre el núcleo A sub G, que es el área del entrehierro viene siendo justo el área presente en donde está el entrehierro entendamos el entrehierro, el espacio de este material del núcleo yo lo corto y tengo un espacio vacío acá o un espacio de aire, por así decirlo también la longitud del entrehierro la longitud del entrehierro es este espacio que queda separado del espacio que cortamos y L sub C, que es la longitud promedio del entrehierro que sería el recorrido que tendría que hacer el flujo ahora, el ejercicio nos plantea calcular unos parámetros las reluctancias, recordemos como es un circuito magnético no trabajamos resistencias, sino trabajamos un análogo que son las reluctancias y vamos a empezar a calcular la reluctancia propia del núcleo cuando hablamos del núcleo es donde hay material metal, material de hierro, material metálico o el material con el que se haya construido el núcleo y el núcleo es la base sobre donde está el bobinado o el arrollado este de cable ahora, por fórmulas recordemos que la reluctancia es igual a la distancia promedio que tiene que recorrer el flujo entonces en este caso sería L sub C sobre la permeabilidad en este caso como tengo una permeabilidad entre el hierro y el aire entonces la permeabilidad va a ser la multiplicación de las dos por el área transversal el área de la sección transversal importante tener en cuenta siempre trabajar en las mismas unidades por eso en esta parte de acá tengo yo como la conversión de las unidades es decir estoy haciendo el cambio de estos 9 centímetros cuadrados a metros cuadrados de esta distancia de centímetros cuadrados a metros cuadrados y también pues tendría que cambiar esta longitud L sub C que está en centímetros a metros entonces reemplazando los valores pues voy a obtener que esto sería 0,3 metros sobre mi sub R que es 70.000 por 4pi ahora de donde sale el 4pi es el valor de el µ sub 0 que es la permeabilidad relativa del aire por 10 a la menos 7 por el área de la sección transversal del entrehierro la sección transversal del entrehierro tenemos que es 9 centímetros cuadrados pasados los centímetros a metros cuadrados tendría 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados realizando esta operación en la calculadora pues es muy sencillo obtener un valor de 3,79 por 10 a la 3 las unidades de la reluctancia es amper vuelta sobre weber listo con esto calculamos el primer parámetro que nos están solicitando que es este R sub 0 ahora calculemos el segundo parámetro que sería la reluctancia del entrehierro la reluctancia del entrehierro la fórmula viene siendo la misma simplemente que vamos a tener en cuenta es la distancia que va a atravesar el flujo y en este caso pues observamos que es simplemente G entonces por fórmula sería G sobre como tenemos solamente la permeabilidad del aire ponemos el M sub 0 por el área de la sección transversal del entrehierro recuerden hacer los cambios de esos valores todos pasarlos a metros realizando las operaciones ustedes lo pueden corroborar con una calculadora esto les va a dar 4,42 por 10 a la 5 lo mismo las unidades son amperios por vuelta sobre huevos ahora si voy a hacer una analogía de ese circuito magnético con un circuito eléctrico me estoy dando cuenta que el flujo que es el mismo va a pasar tanto por la reluctancia del entrehierro que sería este como por la reluctancia del hierro que es este es decir si yo tuviera un circuito eléctrico tendría yo una analogía como esto esto sería R1 acá tendría R2 y sobre él circularía una corriente I entonces analógicamente hablando tenemos I un análogo con el flujo las resistencias R1 y R2 es un análogo con las reluctancias R sub C y R sub G generalmente la reluctancia de R sub C es mucho menor que la reluctancia del entrehierro motivo por el cual nosotros podemos asumir en este tipo de circuitos una reluctancia total aproximadamente igual a la reluctancia del entrehierro podemos hacer ese cálculo aproximado sin miedo a cometer errores bueno ya calculamos R sub G ahora vamos a calcular el flujo teniendo estos valores entonces para calcular el flujo magnético debemos tener en cuenta una siguiente ecuación vamos a cambiar aquí de color como para no confundirlos bueno entonces para calcular el flujo vamos a recordar que el flujo magnético es igual al campo magnético en este caso B sub C por el área de la sección transversal entonces va a ser algo muy sencillo porque ya sabemos que el campo por enunciado es igual a un Tesla por el área de la sección transversal que es 9 por 10 a la menos 4 entonces el resultado va a ser 9 por 10 a la menos 4 importante el flujo las unidades son Weber listo ya tenemos este segundo parámetro o valor que me están pidiendo ahora para calcular el tercero que es la corriente entonces vamos a recordar aquí voy a hacer aquí una una separación aquí para no confundirnos entonces vamos a recordar que la corriente es igual a la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas pero a su vez recordemos que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia total en este caso sería R sub C más R sub G vamos a hacer o yo voy a hacer el cálculo teniendo en cuenta ambas reluctancias es decir la suma de las dos ustedes lo que pueden hacer es repetir los cálculos haciendo este aproximado en el cual podemos despreciar R sub C dado que R sub C o la reluctancia del núcleo es mucho menor a la reluctancia del entrehierro si nos damos cuenta aquí uno está en orden de por 10 a la menos 3 por 10 a la 3 digo y el otro está en orden de 10 a la 5 listo entonces de esta ecuación pues podemos calcular la corriente de una forma muy fácil el flujo magnético 9 por 10 a la menos 4 multiplicado por R sub C ¿cuánto vale R sub C? 3,79 por 10 a la 3 más R sub G que sería 4,42 4,42 por 10 a la 5 ahora sí realizando esta operación voy a obtener que la corriente es igual a 0,8 amperios espero haya sido bastante claro con este video no se les olvide darle like comentar y suscribirse se despide ustedes nuevamente Diego Origami muy bien ahora sí no sé net 4 si imposible no bien ¿sabes